Bueno, buenos días a todos, les comentamos lo acontecido el fin de semana en donde gracias a Dios pudimos aprender a dos ciudadanos que venían con todas las intenciones de realizar un hecho directivo obviamente que el personal de cámara siendo más o menos las 3 de la mañana identificó un vehículo que no era oriundo de la zona por lo cual les indica al personal que está en la calle siempre trabajando en conjunto para que lo puedan identificar este vehículo llamó la atención porque una de sus patentes trasera estaban tapadas por ende se le da aviso al resto del personal y donde el vehículo este se dio cuenta que el personal policial lo iba a identificar se inicia una persecución por el camino a Labardén que todos conocemos que es de Ripio se le avisa a Labardén también para que colabore en el cerrojo que estábamos realizando y en un descuido de estos ciudadanos hacen una maniobra y vuelcan se inicia un rastrillaje por la zona y se puede dar con dos personas del sexo masculino de las cuales en primera instancia quedan aprendidos por resistencia a la autoridad y posteriormente se establece que uno de ellos tenía un pedido de captura activa por omicidio en ocasión de robo y robos reiterados a disposición o a solicitud del juzgado de Mar del Plata por tal circunstancia se lo traslada primero al nosocomio por las lesiones que habían sufrido se labran las actuaciones y se comunica con el fiscal Benzi el cual imparte directivas y posteriormente uno de ellos por la gran cantidad de lesiones o la cantidad de lesiones que tenía fue trasladado a la ciudad de Mar del Plata para hacerle unos análisis más completos los mismos en la fecha fueron trasladados al juzgado de Dolores donde quedaron los dos detenidos y posteriormente uno de ellos el cual tenía una solicitud por el juzgado de Mar del Plata va a ser derivado a la ciudad de Mar del Plata obviamente que se destaca el trabajo que viene realizando el personal tanto sea de monitoreo como el personal del tercio que es un equipo de trabajo el cual está a la vista de todo el resultado positivo que tenemos a la fecha es muy destacable, bien digo el compromiso que tiene cada uno de los policías que pertenecemos a esta localidad y el compromiso más que nada con la gente para que podamos seguir viviendo en paz que está en paz y luego de siempre a la gente a la gente que está